Ángela, buen partido para ti, hoy una vez más, cuéntanos al respecto. No, yo le doy de la gracia a Dios porque a pesar de todo yo le pedí a él que me ayudara a dar por lo menos un 50% y me lo dio, me lo dio y gracias a Dios jugamos bien. ¿Cuál fue la diferencia en el día de hoy con respecto a algunos partidos anteriores en donde no estuviste lo bien que realmente sabemos que puedes estar? Bueno, la diferencia fue mucha porque los otros partidos mayormente, no sé, como que me cansaba rápido, no ayudaba a mi compañera y siempre, yo era como quien dice ya, yo estaba ocupando un espacio más en la cancha porque no estaba dando el juego que quería el profesor que yo diera, pero hoy él me tuvo la confianza y gracias a Dios me dio la oportunidad de mostrarle lo que yo podía dar hoy. Durante el encuentro ustedes estuvieron dominando al Mauricio por ventajas de 19, 20, 23 puntos. El Mauricio en el último cuarto apretó, arreció la defensa y aumentó la ofensiva, sin embargo, ustedes obtuvieron el triunfo. ¿Qué otros autos entiendes tú que logró el conjunto para lograr esta victoria y posteriormente la clasificación? Bueno, ahí en esa parte nos pasó mayormente lo que nos pasó con el juego con Caleros, los que estábamos ganando de 30, por ejemplo de 20 y nos confiamos y le dimos el juego, pero hoy a pesar de que dimos ese jueguito ahí malo, Dios nos ayudó a recuperarlo. ¿Qué debe hacer el conjunto con miras a la semifinal a los fines de que no siga ocurriendo esto que has hablado? No, yo espero en que mi compañera demos el mismo inicio que dimos hoy, que lo damos durante los otros juegos que nos quedan y que nada, agarrémonos de Dios, que él es el único que nos puede ayudar y las jugadoras se ponen en su parte, también nos ayudan, nos ayudamos todos. Bien, muchísimas gracias Ángela por estar una vez más aquí con nosotros, muchas felicidades a este gran partido, demostraste una vez más la gran jugadora que eres y el tremendo potencial que tiene el baloncesto femenino en ti, en la República Dominicana. Gracias a ustedes por darme el apoyo y no hay de qué, no hay de qué. Bien, señores, las palabras de Ángela Asensio, jugadora estelarísima del conjunto Las Águilas de Huachupita.